... Bueno, ya estamos al inicio de comenzar la segunda parte... ...en este gran partidazo que estamos viviendo aquí en el municipal de Coín... ...entre la Unión Deportiva Cojineña y el África Ceutí... ...un equipo que viene de ahí de Ceuta, vamos ganando 2-1... ...a la izquierda de sus imágenes, va ahora la Unión Deportiva Cojineña... ...a la derecha de azul el equipo de Ceuta... ...decir que ha sido una primera parte muy intensa, muy, 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 muy intensísima... ...y decir que nos hace falta los tres puntos, porque ya lo expliqué al inicio... ...eh, nosotros vamos segundo a empatar, eh, a tres puntos del líder... ...que es Jerez, que jugamos la semana que viene precisamente en su casa... ...es decir que hoy, si hoy ganamos, nos presentamos allí... ...pues, y si ellos ganan hoy también, nos presentaríamos allí a tres puntos... ...es decir que estaríamos obligadísimos a ganarle allí en su cancha... ...ya veremos el resultado, o si lo podemos saber antes de que termine este partido... ...lo, lo diremos, si no pues, bueno, va a iniciar la segunda parte... ...aquí conmigo Antonio Mellín... ...muy buenas tardes, Maxi... ...pues, una primera parte muy intensa, eh... ...sí, yo lo he estado viendo desde la grada y la verdad que bastante intensa... ...eh, yo creo que, eh, cuanto a ocasiones y demás hemos sido superiores... ...eh, hemos tenido muchas más ocasiones que yo... ...y el marcador, pues, lo está reflejando, ¿no?... ...tenemos que seguir con la misma intensidad, porque... ...esto, un 2-1 en el fútbol sala, no es nada, y... ...y aparte yo, tened cuenta que estamos jugando con un equipo... ...que se preveía que iban a ser, teóricamente, junto a Cerro de Reyes... ...los supuestos campeones de la Liga... ...efectivamente... ...o sea que tenemos que seguir fuertes... ...y con la opción todavía de poder ser campeones de Liga en el último partido en Jerez... ...efectivamente, como tú bien dices, que Jerez hoy jugaba con Alcalá... ...noveno clasificado en casa de Alcalá, no sabemos cómo va a quedar... ...pero bueno, nosotros tenemos todavía ya la opción de... ...estamos clasificados para la Copa de Reyes... ...evidentemente entre los tres primeros, eso está asegurado... ...pero todavía con la opción de ganar la Liga, ¿eh?... ...mucho cuidado... ...sí, sí, depende de nosotros mismos... ...efectivamente... ...estamos en un punto en el que dependemos nosotros mismos... ...y no dependemos de nadie... ...o sea que tenemos que seguir fuertes... ...y mentalizarnos en este partido... ...terminar este partido y mentalizarnos en que la semana que viene... ...podemos tener un gran triunfo de la Argoineña... ...que hacía ya muchísimos años que no ocurría esto... ...hice el primero y ganar la Liga... ...efectivamente, como tú bien dices... ...bueno, pues ya empezó la segunda parte... ...ya llevamos un minuto y algo... ...eh, y bueno... ...eh, hemos salido un poquito arriba... ...así como en la primera... ...sí, como hemos terminado la primera parte... ...eh, hemos terminado presionando... ...y hemos hecho bastante bien la presión... ...porque, eh, gracias a eso... ...hemos tenido bastantes ocasiones de gol a última hora... ...y hay que seguir así... ...yo creo que por lo menos, al menos... ...para poder marcharnos un poco en el marcador... ...y tener más... ...más tranquilidad... ...efectivamente, como tú bien dices... ...ya, yo... ...bien por ti, por venir a echarme aquí una manilla... ...pero que sí, que yo ya lo estaba reiterando... ...y que por ocasiones y demás... ...incluso casi por juego... ...nos merecíamos de ir por delante en el marcador... ...pero bueno... ...ya vamos a ver lo que... ...lo que nos depara en esta segunda parte... ...y... ...y ojalá nos llevemos... ...uy, cuidado, fallo de Roma... ...uf, lástima, lástima, eh... ...hay que estar muy atentos, eh... ...hay que estar muy atentos, sí... ...porque esos pases... ...donitos... ...esos cortes ahí... ...eh, la han desaprovesado... ...pero desaprovesan uno de tres... ...o sea que ya este es el que han desaprovesado... ...y los demás ya no... ...eh, efectivamente... ...y es lo que tú bien has dicho, eh... ...este equipo era de los que iban a estar arriba, eh... ...sí, sí, eh... ...uf... ...menos mal, eh... ...menos mal... ...eso había sido fuerte básicamente... ...uf... ...bueno, José... ...va a la salida con el balón, vamos... ...la pone sobre Javi... ...Javi sobre Coco... ...Coco... ...se va por dentro... ...le hacen falta, sí, sí, sí... ...falta de José María, juvenil... ...faltas... ...eh... ...un poco por velocidad, hombre... ...sabemos que ya la dan, no... ...nos perdona... ...sí, pero... ...sabemos que en varias jugadas... ...con la velocidad que tiene... ...puede perfectamente... ...hacer una jugada de la suya y... ...y nos hace falta también... ...de sacar de falta a ellos... ...y meterles el miedo en el cuerpo... ...efectivamente... ...hemos jugado con dos faltas... ...la primera parte... ...yo creo que ha habido alguna que otra más... ...pero bueno... ...no va mal el partido... ...exacto, como tú bien dices... ...ellos se quedaron con dos... ...nosotros... ...eh... ...llegamos a cuatro... ...pero... ...y también indica la intensidad... ...de los equipos... ...muchas veces... ...cuando la falta... ...porque... ...cuando vas con más intensidad... ...en el momento que llegas un pelín tarde... ...comestas la falta que no... ...que no quieres, vaya... ...bueno, balón para Javi... ...cuidado con la presión... ...Jose... ...Jose, la pisa, la pisa... ...la mira ya en nuestra campa... ...la pisa... ...ahí va, ahí va... ...protegiéndose... ...en golpeo, arriba... ...lástima... ...biente, sí, ellos... ...que ya habéis visto... ...dos ocasiones de ellos... ...este disparo... ...de nosotros... ...ahora... ...sí, las ocasiones de ellos... ...también hay que tener en cuenta... ...que ha sido por fallos nuestros... ...sí, más o menos... ...nonito, nonito... ...sobre Monchito... ...Monchito, balón arriba... ...la intenta cortar Javi... ...se va... ...está... ...un poquito despiste la defensa... ...a la hora de la suerte que hemos tenido... ...que ha habido un corte de balón ahí... ...pero hemos tenido un despiste que... ...que volvemos lo mismo... ...hay que tener... ...hay que estar más atento... ...sí... ...eh, Monchito... ...sobre Nonito... ...la pisa, Monchito... ...ve Correas aquí... ...corta... ...bien, bien con la presión... ...y lo mismo que hemos llevado... ...un rato reiterando... ...es que tenemos que seguir con esa presión... ...y hacernos fuertes... ...y... ...ves, provocamos la... ...la pérdida de ellos... ...os roban estos la pérdida de ellos... ...y eso es lo importante... ...ajá, bueno, al saque Oscar... ...Oscar o... ...o Javi... ...y ahora lo vemos cuando... ...recuperen el balón... ...que se ha metido por ahí por el túnel... ...ahí está ya... ...eh... ...Javi... ...Oscar... ...Oscar sobre Coco... ...Coco sobre José... ...Javi... ...Javi intenta uno para uno... ...Oscar... ...Oscar golpea... ...Korne... 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 ...Portero también es Dani... ...cambiado de portero en esta segunda parte... ...el equipo de Ceuta... ...Uuuh... ...y qué lástima... ...Iba a portería en la volea... ...la volea iba a portería... ...No, no se lo esperaba nadie... ...y si... ...y el portero saca la pierna... ...como el que... ...saca... ...el perro cocear... ...y si Javi la engancha bien de primera... ...estamos hablando de otra cosa... ...casi claramente... ...no, casi claramente un gol... ...Vamos... ...Oscar sobre Coco... ...Coco... ...va a golpear... ...Maga... ...Jose... ...Jose por dentro... ...se va por dentro... ...Golpea... ...Panada de Dani... ...que ellos vean que también tenemos tiros... ...experios y... ...y que no se puede estar reculando... ...y reculando... ...porque el momento de... ...ahí, ahí ahora... ...ah... ...hay retención de pelota ahí creo, ¿no? Exacto... ...creo, vamos en punto de vista... ...no vea que lucha... ...es una lucha ahí, eh... ...una lucha por... ...por tener el balón... ...Dani arriba... ...arriba con... ...bien, bien... ...controlaba Monchito... ...sobre Sufian... ...y han salido bien con el portero de la presión... ...Sufian... ...Mael... ...Gonito... ...Balón fuera... ...Vamos Coco... ...Coco estaba recriminando... ...y estaba José pediéndole que... ...sí, quizás lo mejor también... ...Jose por estar muy pronto el valor de la línea... ...que miraban de vez en cuando los compañeros... ...o dale una voz... ...porque si tú no pones la línea... ...empezas a contarte... ...que bien... ...lástima... ...el golpeo... ...Coco... ...palo al suelo... ...Tanto Atienza como... ...como Javier... ...o sea, eh... ...sí, los dos han tenido ocasiones... ...de revolverse... ...de portería... ...y han dado el balón de cara... ...sí, eh... ...eh... ...eh... ...hablamos... ...habla de las diagonales... ...mira Coco... ...buena... ...Córne... ...de las diagonales... ...dos diagonales que han metido... ...eh... ...y estaban dentro del área... ...que a lo mejor se podía... ...pero bueno... ...ellos... ...a lo mejor han visto más de cara... ...sobre todo José... ...con el cuerpo que tiene... ...es más opción de... ...de poder volverse... ...hacia la... ...bueno Oscar... ...al saque... ...Oscar Dobre José... ...Javi... ...Oscar... ...Jose... ...Jose se intentaba ir por el medio... ...de la corta, Ismael... ...Ismael sobre... ...no, no, no... ...ha pitado... ...una falta de Oscar... ...que bueno... ...ha ido ahí al suelo... ...pero... ...el jugador ni siquiera... ...la ha recriminado... ...pero han sido demasiado... ...estrictos... ...pero bueno... ...no sé, no sé... ...yo... ...esa la veo muy... ...muy segura... ...si pone ese nivel... ...tiene que poder pintarla también... ...sí... ...tiene que pintar muchas más... ...eh... ...Aranda sobre su... ...fian... ...sufian... ...el nonito... ...Ismael... ...es que mira... ...esa creo que ha sido más falta... ...incluso que la otra... ...exacto... ...Dani Aranda... ...cuidado que pega... ...cuidado que pega... ...cuidado que pega... ...Coco... ...Coco sobre José... ...Bien, bien... ...Coco, bien... ...portero está haciendo una... ...segunda parte... ...no... ...no está mal... ...este es el segundo portero... ...es lo que te da la categoría... ...la categoría que tú tienes... ...daste... ...tener dos porteros... ...muy buenos... ...muy buenos... ...que puedes poner uno en la primera... ...y otro en la segunda... ...y el equipo no lo nota... la segunda parte del portero golpea al interior la despeja el portero la sube sucia aranda sobre su balón fuera o viendo que rufián uno de los jugadores más veteranos del equipo y son los que más están fallando hoy que son buenos es bueno porque el equipo más veterano y como experiencia estoy dando para hacer un fallo hombre claro fal y coco la quería poner de primera coco sobre carlos balón para roma decir carlos estamos jugando con un cadete también en la categoría el número 22 carlitos villalobos bueno falle que bien que bien que bien lástima lástima creía que golpea bueno si no lo ha visto un bus bus tan confiado sí coco como sobre fal y fal y carlos poco vale sale de una falta la está recriminando se lo está diciendo es que falta ha sido un agarrón lo desequilibra en la carrera claro no pita pita imagen de tirar al suelo bueno golpeo arriba cuidado vamos roma fali fal y sobre coco corta nonito bien carlos dani ismael uuuh vamos a ver que recupera eso amarilla para coco si porque le está recriminando la falta que le han hecho a él te digo una cosa era ahí hoy hoy creo que lleva la razón coco hay otras veces que se calienta más que no sé qué que pero está protestando porque es que ha sido falta es que ha sido más falta que la que han hecho aquí ahora es más que iba solo y claro prácticamente o sea que salta carlos balón para fali jose jose uno para uno y sa cuidado que nos pueden robar bien, 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 izah izah sobre carlos carlos, jose, carlos uff, lástima lástima si pasa el balón una ocasión clara con uno contra uno para el portero si, si, el balón si llega para estar izah solo jose fali jose jose sobre fali fali carlos carlos fali corta jose galón para izah es que no veas empujo volvemos a lo que dije antes madre mía madre mía volvemos a lo que dije antes ha picado una faltita que tenía si empezaba con infinidad este ha habido dos faltas que ya no son faltitas son claras faltas, vamos son claras faltas bueno, dos, dos y hay que seguir si, parece que ha sido carlos en propia puerta ha intentado cortar y ha entrado si, pero eso viene previo a una falta si, si, si si, pero es la mala suerte que el albigo va a recriminar creo que es algo de la grada creo que es algo de la grada seguro tu ves, creo que es algo de la grada no se que es lo que va a decirle hombre, pues que va a decir que si lo están insultando pues que que no lo insulte, ¿no? supongo yo lo sé porque no se, o el tambor o no se bueno no se sigamos para que le estorba un poco lo que es los tambores y las cosas si no es capaz de aguantar la presión es verdad que entonces entonces no, no que la semana que viene no vaya a Jerez contra los otros porque en Jerez meten mil personas tengo entendido y ahí habrá un ruido escalofriante es que no se que es lo que pasa ahora de nuevo hay que ver la manera de liarse es que no lo entiendo no lo entiendo venga, hombre por favor por favor por favor esto que es el árbitro el árbitro yo creo que este árbitro no va a llegar nunca a ningún lado yo creo que no va a llegar a ningún lado nunca esto aquí no ha pasado nunca bueno si es verdad que pasó contra otro equipo no me acuerdo que fue por una bocina que tampoco podíamos tener bocina aquí o un megáfono que en primera división hay bocina y megáfono esto sabe lo que me parece más enfriar a los jugadores y demás o no quieren que consigamos los tres puntos esto es enfriar a un partido en el cual el esfuerzo que han hecho los jugadores en la primera parte el esfuerzo que han hecho ahora enfriar enfriar a los jugadores por una que se van para allá esto es impresionante esto mira ahora es de juzgado de guardia eso no debería no entonces esto es impresionante es primera división que hacemos cortamos todos los partidos que tenemos pero bueno esto no se ha visto jamás jamás yo yo no lo he visto jamás que lo hayan insultado que le hayan dicho algo no lo estoy a favor no lo entiendo no a ver volvemos a decir lo mismo nadie debe de insultar a nadie pero es que tiene que ver que está en un partido en un partido que va con empate dos equipos que se están jugando bastante en una liga y resulta que el árbitro o sea no se le puede definitivamente vuelve a decir pero es que tiene que aguantar la presión porque esto mismo que está pasando aquí pasa en primera división pasa en segunda división y pasa en todos los campos ¿vale? entonces es inevitable y si no puede aguantar la presión es una persona que no puede aguantar la presión pues que no no arbitre vamos mi punto de vista cuando creo que somos uno de los campos más tolerantes con los árbitros y con todos yo no sé no sé qué decirte yo lo que me parece que yo no sé ahora con el empate mejor no pensar en lo peor porque es que esto es increíble esto es increíble parar un partido que los jugadores se enfríen que es que vienen a por nosotros no quiere que ganemos este partido y llegar a Jerez por no sé ya es que te pasan cosas por la mente que en un momento dado bueno parece que estoy diciendo tonterías pero y si es verdad vuelvo a lo mismo esto es increíble vamos vuelvo a lo mismo de que es yo no lo he visto nunca la verdad sinceramente bueno 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 vaya vaya parón vaya parón porque no lo entiendo no lo entiendo haya recibido algún insulto que no estoy a favor jamás estaré a favor de eso no estoy a favor pero volvemos a lo mismo no se puede parar un partido así como a mí parar el partido bueno mira han cogido al que le han dicho le han cogido y le han mandado aquí arriba ya está que continúe ahora que tenemos que coger y al agrado decirle que se vaya toda o qué lo hacemos que sacamos el pabellón fuera y no yo la semana que viene quiero ir a Jerez voy a grabar voy a grabar yo voy a grabar lo que ocurre allí a ver si eso a nosotros a nosotros sí y a otros no te quieres ya rebanar es que es entendible vamos yo no lo entiendo yo no lo entiendo pero bueno yo como espectador del fútbol como aficionado al fútbol y mi abono del Málaga que voy a ver si allí cada partido que yo escucho algo sigue sigue se se cortara el juego entonces no habría ningún partido del Málaga vamos bueno ya estamos aquí de nuevo los árbitros han salido no sé si es que tenían sed porque yo no sé vamos bueno nada esto es un chiste negro y ya está lo que nos quiere decir que ya están los árbitros aquí que esto va a seguir evidentemente tiene que seguir que a 11.40 y hay que terminar Jordi y todo el banquillo piden a la afición que aplaudan y que vayamos arriba y que sigamos con el entusiasmo a ver que es que va ahora mismo 2-2 a ver qué pasa te explicamos cómo estábamos efectivamente porque enfriar a los jugadores vamos increíble bueno venga Óscar vamos al lío Javi pues lo que hay que es sacanar y dedicárselo a los árbitros para que a ver si ya con esto no vienen más aquí y se queden en su casa tranquilo venga Javi sobre vamos Javi lástima para Dani balón arriba al corte lástima venga vale 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 damos la presión fuerte arriba bien 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 de portero portero ahora bien ahí a ti bien José bien José vamos Javi va Javi solo bien 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 Javi bueno yo creo que esto ha sido para ir más al pabellón lo que han hecho los árbitros porque ahora estamos la gente todo el mundo desbocado eso es lo oye lo oye si si es cierto todo animando bueno Oscar parece que también hemos salido nosotros un poquito con más con más rabia ¿no? Javi bien bien bueno Dani Dani sobre Dani Aranda sobre Ismael Ismael la quiere poner sobre Jartín nada Fali Fali sobre Oscar Oscar balón arriba a a ver la corta Monchito Monchito sobre Ismael Monchito Jartín Monchito oye hay que tener cuidado buena Roma oh 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 bueno venga vale vale no pasa nada seguimos 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 ahí hay que seguir fuerte hemos tenido un error del marcaje fin después de un paradón de Roma le llega el rechazo del mismo en fin Javi ven ven va de cambio portero esto es lo que nos posibilita es el portero jugador exactamente bueno Jaime que viene de de arrastrar una lección creo que ya está prácticamente recuperado de hecho hoy ha aparecido y bueno ha aparecido y ahora pues lo tenemos ahí de portero ya cuidado subir hay que bajar hay que bajar estamos mirando bien 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 Oscar como que no como que no árbitro árbitro es que yo creo que es increíble Ismael yo creo que este árbitro no puede con los partidos no lo que estoy viendo no sé yo si ha pitado más partidos pero vamos este yo creo que está viniendo bastante largo Oscar Javi otro eso es falta eso es falta eso es falta es increíble es que no le dice nada es que no le dice nada no le dice nada pero más que lo pita que él sí sí el árbitro que tenemos en este lado de de banda vemos que no yo creo que se ve que es muy largo muy grande el partido Fali 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 sobre Coco como nada ha venido de todo sí Coco wow madre mía balón segundo palo sobre Javi lástima bueno Dani vamos Fali golazo 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 de Coco te lo dije lo dije Coco marcaba Coco marcaba ahí lo tiene ahí lo tiene hoy marcaba Coco ahí 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 arriba bien Javi ahora el árbitro no me gusta un pelo y no me gusta hablar más de los árbitros no me gusta un pelo bien bien hay que seguir 3-3 a falta de 9 minutos prácticamente porque estamos 8-49 son 9 minutos y tenemos que seguir sin tener despiste como hemos tenido el tercer gol fuerte ahí ahí vamos ahí va Javi uy bien 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 estamos ahora por KO lanzado ahora es impresionante los mismos jugadores de campo han pedido que pide tiempo muerto porque se están viendo superado totalmente ahora mismo por nosotros que es lo importante bien 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 uff lástima bien 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 Jaime ha dado ahí una tranquilidad para que que Jaime se encontrara porque a salirle el jugador ellos han estudiado el partido seguramente igual que nosotros y saben que tenemos un portero que puede perfectamente jugar como jugador y que no le pueden dar ni el tiro porque saben que tiene un tiro también magnífico allá exacto uff segundo palo segundo palo no es que Javi acaba de salir de allí el movimiento que ha hecho yo creo que ha tenido hecho al revés salgo y vuelvo a entrar exacto que tiene cuidado a salir la presión bueno cuidado sufian sufian sobre Ismael sufian sobre Jatín bien 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 no veas Javi ay Dios mío nos va a dar algo nos va a dar algo vamos aquí hay que tener cuidado hay que precipitarse tranquilo Coco Coco Oscar no bueno llega llega Jaime lástima bueno venga eso falta claro 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 pero no estaba en movimiento en falta de FAQ totalmente sí sí efectivamente se lo está diciendo bueno hay bastante presión sobre los jugadores yo porque con el empate a 3 falta de 7-34 no hace falta los 3 puntos nosotros tenemos que ganar sí sí pero hombre yo comprendo de que se pueda fallar no Javi mira que ha sacado rápido y la ha tenido solo con el portero pero claro la quería golpear un poquito elevada es normal es normal hay mucha presión si se consigue se consigue si no lo están dando todo claro otra falta el balón este que está más picú que es de rugby no sé pero vaya coño yo creo que Oscar estaba viendo la pelota mírala a la hora de sacar sabes que el balón estaba dentro del campo y movimiento ya bueno Sufian la pone arriba Oscar a campo contrario bueno balón Sufian saca Ceuta sobre Nonito Nonito Sufian Sufian sobre Ismael no le ha hecho nada es mentira no le ha hecho nada no le ha hecho nada no le ha hecho nada de verdad te lo digo no le ha hecho nada no le ha hecho nada no le ha hecho nada la habrá rozado la habrá rozado mucho más nada más nada más salido que tiene que seguirse de ahí yo creo que fíjate el árbitro como es malo le va a sacar la pelilla a los dos y Fabi se ha quitado el medio pues le va a sacar la pelilla a los dos verás va muy picado y nada sabe lo que está haciendo metiéndole presión al árbitro es lo único que está haciendo metiéndole presión al árbitro no quiere que ganemos este partido vienen ellos de un fracaso deportivo estamos porque ya que me estoy calentando hasta yo estamos pues yo no puedo ver esas cosas eso para mí es injusto el árbitro se vuelve equivocado porque lo que ha hecho es tarjeta amarilla vale vuelvo a decir lo mismo el mismo árbitro de antes se le ve que se le viene grande se le viene grande bueno yo creo que se va a reanudar creo que no ha sido no ha sido ni falta porque al final Jaime ha hecho el balón todo continuado y el portero se le va a lo bueno lo dio largo para ahora lo no sé es que vuelve otra vez los árbitros no vea que árbitros macho os van a bajar a tercera división ¿sabes? porque es que dais pena sobre todo este de las barbitas que creo que es corredor corredor da pena da pena da pena es una pena es una pena de no sé no sé yo le vuelvo a decir como te he dicho antes que creo que le viene largo los partidos estos grandes partido con mucha presión un partido que se juega mucho y y le viene grande bueno Dani Aranda balón para Fali Coco la está luchando le están haciendo falta Sufian Coco madre mía eso es una espada eso es una roja eso es de expulsión es de expulsión y es un provocador eso es roja eso es un provocador lo estáis viendo todo mira provocando no quieren que ganemos viene a por nosotros es duro de decirlo pero viene a por nosotros no quiere que ganemos este partido es que una entrada amarilla no es eso es roja no 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 es roja es roja y expulsión y encima provocando provocando una entrada por detrás sin jugar la pelota al tobillo del compañero eso es eso es eso es roja o sea tobillo del jugador contrario lo que es Coco tiene una tarjeta hay que mentalizarlo que no se caliente porque sabemos como es Coco y que se caliente pronto todavía sigue Rufián ahí calentando el ambiente es que no entiendo no lo entiendo es lo que no entiendo yo un jugador que ha hecho lo que ha hecho y la entrada que ha hecho y sigue con lo mismo todos los compañeros mandándolo a callar y él sigue RQR con el mismo tema bueno increíble nos va a costar mucho si se consigue nos va a costar mucho ellos saben que no se juegan nada que nosotros no nos jugamos todos y van a por nosotros claramente como bien han dicho antes van por nosotros viene a a jodernos dice usted o vaya a entrar lástima lástima galón que se va afuera Fali bien 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 Jaime sufián 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 sobre Dani Aranda sufián la protege ahí ahí va Inmae Inmae y está a tope al corte creo que el jugador este es un prepotente un provocador no sé yo creo que lo conocemos ya de varios años atrás sí puede ser Coco Coco José vale balón sobre Jaime Jaime sobre Fali lástima hacen de cuando estamos nosotros jugando mejor o haciendo la presión balón de juego balón de juego hacer una falta exactamente y fuera todo claro y tarjeta ahí está ahí está ahí está a la calle ahí está muy muy bien ya ha terminado todo el calentamiento ha ido claramente a cortar el balón pues no vaya a cortar el balón que protesta mira el entrenador creo que es peor que él es otro provocador nato se ganan la vida provocando y provocando ¿ves? expulsión del entrenador sí eres un puto provocador macho por aplaudir es un provocador a la calle hombre que es que llevan provocando y provocando pero ¿por qué? ¿qué hemos hecho? ¿que nos ganamos allí? porque es catástrofe deportiva lo que tenéis hombre venga a jugar a Fútbol Sala venga hombre que no que no ha sido no ha sido pues no lo hagas no lo hagas no lo hagas ¿para qué te ponen a cortar el balón? ¿para qué te ponen a cortar el balón? si sabes que ha pedido paso y tú no puedes cortar el balón además el reglamento dice que tiene que estar a una distancia claro a una distancia y si tú no estás a distancia si el balón te da y tú no has cortado intencionadamente el balón no hay problema ninguno vamos si es que ya es que esto es enfriar el partido no puedo no puedo ya llevan dos parones iguales esto es nada más enfriar el partido y enfriar el partido largar ya al entrenador y al jugador los dos fuera fuera a ver que poca que poca personalidad los dos árbitros estos es impresionante vamos es impresionante porque está vacilándole a todo el mundo a todo el mundo sí, sí vale ahora mismo estoy más tranquilo vamos y está lástima córne exactamente sacamos sacamos venga hay que meterla que jugar 4 contra 3 hay que meterla lástima lástima venga vamos ahora ahora en estos dos minutos que estamos con superioridad pues tenemos que ponernos por delante Fali Coco hay que tener paciencia Fali José Fali oh que bien quizás sobre Fali oh que bien ay ha metido el pie abajo lástima le ha metido mucho arroz que hay mucha fuerza sí pie demasiado abajo y bueno Dani ellos van a buscar casi seguramente arriba porque es la posibilidad que tiene claro Fali vamos rápido vamos rápido que son dos minutos y hay que aprovecharlo Coco no hay lástima cae con la mar sí yo decía digo no hace falta la presencia de Javi en estos líos Javi es de lo mejor sí sí no es por nada es porque de cara a portería buscando espacios está fresco claro 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 y es un goleador totalmente claro bueno fresco con los parones que hay aquí que no está todo el mundo exacto lástima ese portero está parando lástima Javi por Dios por Dios tranquilo se lo pide Coco tranquilo tranquilo queda queda tranquilo bueno Barça que Dania anda seguramente golpea arriba nada Coco bien Coco vamos ahora uno menos vamos no ve no lo ve la portería está meneada la portería está meneada el árbitro se tiene que dar cuenta porque si no eso puede ser un error grave no ve ahora ahora Dani al suelo bueno esto tiene más retenciones que la carretera de Coim Marbella a las 7 y cuarto de la mañana no es bueno a las 7 y cuarto tú a las 8 a las 8 pero vaya es que madre mía no es normal el partido de hoy yo he visto aquí partidos y partidos con más bronca que este y no pasar lo que ha pasado absolutamente nada porque creo que los árbitros han tenido mucha más firmeza y han sido más claros deportivamente este equipo ha venido aquí a faltar respeto no ve no vea al segundo Pablo Izaa que golpea casi con la cintura el balón que se mete por medio de la cintura bueno Dani Cabezón saca arriba sobre coge Jaime sobre Coco hay que tener cuidado vamos vamos esto joder si hay que tener cuidado porque en estas ocasiones nos puede hacer un gol y te queda con una cara el empate yo no sé como quedará el empate no nos beneficia hoy no no que no sé como ha quedado Jerez creo que todavía está jugando ahí está es que todo depende de como haya quedado Jerez el empate pues está bueno vamos increíble ahora dice no entra pues no entra si la pelota cuando ya están cuatro en el campo hemos desaprovechado la oportunidad que teníamos con si ellos han defendido bien nosotros quizás con el ritmo que les queríamos dar y la intensidad no hemos tocado tocado no hemos tocado hemos tocado pero pero los movimientos de un balón cositas no sé pero bueno los jugadores estaban más estáticos de lo normal bien Javi ay no se puede menos uf 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 bien 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 tarjeta para Fali bueno si 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 era clara era clara Fali no se yo si tenía no 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 vale 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 que tenemos cuidado con esas pelotas si es que hemos intentado a ver nosotros ellos no saben como va a ser lo que nos tienen en mente y toda la semana es que teníamos desde hace cuatro o cinco jornadas finales nada más si si y entonces hasta final exacto es lo único ay bien bien corte de Coco vamos Coco no se pierde ahí bien Coco bueno estamos intentando de una no hay que desanimar de otra manera queda tres minutos no hay que desanimarse queda tres minutos todavía queda todavía queda no hay que volverse lo que pasa que está ahí abajo es muy diferente está viéndolo aquí tres minutos en un partido los jugadores la precipitación es normal bien Fali con la batería del cuerpo claro y tarjeta ese ya debería estar en la calle y ahora va a la calle ahora va a la calle porque el 7 sí tenía tarjeta ¿no? no sé no te puedo decir yo creo que no si en lo que lío ¿no? ah no yo creo que no vale vale bueno bueno ellos ya se ponen con cinco faltas lo que pasa que quedan dos cincuenta bueno en dos cincuenta pasa muchas cosas hombre claro evidentemente hay que meterlo antes ya quitando las preocupaciones nosotros lo que no hace falta es meter un gol sí 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 evidentemente meter un gol Fali cuidado ahora Monchito ellos van ahora con todas Dani Aranda Monchito sobre va va con todo Isaac va con todo Isaac un partido de desgaste sí sí bastante sobre todo porque aunque parezca que dicen que cuando da esos descansos de los árbitros y demás muchas veces no son descansos porque eso es lo que te hace uff valiente ocasión acaba de tener lo que te hace es que te cortan las jugadas y cuando te corta el juego muchas veces peor bueno dos treinta dos treinta jugamos así Oscar Coco Fali hay que tener mucho cuidado con esas cosas uff yo creo que Fali se ha precipitado teniendo cisco es que no lo sabemos ahí ahora tranquilo ahora cuando tenemos que estar tranquilos llevábamos un rato diciendo que éramos cisco bien bien vamos vamos a manejarlo vamos a moverlo bien aquí 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 bien venga vale vale tiempo muerto de Jordi a ver para dos minutos justo empate a tres nosotros con tres faltas ellos con cinco tampoco me diría mal que nos hiciera una falta un doble penalti no 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 para nada lo que pasa es que otra cosa es que el árbitro este la pite a lo menos hace la falta más clara de todo el partido y nos la pita pero claro ahí está la personalidad del árbitro en fin bueno pues partido más emocionante imposible si no a ver a ver mira cómo va Jerez pues vamos a verla ahora a ver si conseguimos si el empate no es bueno o no porque claro Jerez nos lleva tres puntos si gana su partido si gana su partido y nosotros empatamos ya es casi imposible pero bueno este equipo ha venido aquí a bueno a darlo todo deportivamente pero después acciones que ha tenido no me parecen a mí lo más deportivo deportivo y el entrenador madre mía siempre la lía ya creo que lo recordamos lo recordamos aquí en Coim de liante si viene Chito y viene a liarla siempre lo echa sale expulsado no es bien recibido pero es que se lo gana a pulso ¿sabes? vamos a ver si consigo ver Fally Fally jugamos de 5 con Jaime Coco esto es un peligro Javi Javi se le va Javi se le va a los nervios bueno Dani Aranda 1'48 donde nos agota el tiempo balón muy elevado balón para nosotros bueno otra ocasión otra ocasión para jugar de 5 queremos ganar el partido empate a 3 Jaime levanta las manos jugada a mí no me sale aquí nada de oh madre mía vale vale esos son esos son los balones metidos que se meten dentro del área para ver si la toca alguien entra no sé a quién va a Aranda Dani Aranda este no tenía nos haría falta una faltita el gol a nosotros nos hace falta una jugada de gol y que termine el partido ya fuera claro y a tomar algo básicamente Fally sobre Jaime Jaime Coco Jaime bueno un minuto 1'09 esto está cada vez ellos la verdad que tenemos una cosa es que ellos hacen la presión fuerte arriba cuando jugamos de 5 y nos está costando un poco de trabajo ya y riesgo yo lo que veo más es riesgo pero bueno mucho riesgo porque claro como va a hacer la presión nos encierra nos encierra y lástima ahí va Nonito nada por el exterior Oscar 50 segundos Monchito venga última creo que casi 46 segundos casi última posesión bien ay Dios todavía puede pasarla una vez ven va vamos 33 es una carrera un esfuerzo que se está haciendo impresionante los jugadores no ahora venga no puede no puede Fale 10 segundos 10 segundos queda 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 9 9 segundos vamos está pidiendo no 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 ha entrado si ha entrado ha pegado fuera ha pegado dentro ha pegado dentro hemos tenido un grave error de que bueno pues se han ido las ilusiones y ya está el grave error que Jaime sacando y todo estático pero bueno ya no hay no hay otra no hay otra no hay otra no hay otra ya está no lo vamos a hacer el partido se ha perdido una de las cosas importantes que queríamos es que la galeña estuviera en Copa del Rey el año que viene lo tenemos exacto la mala suerte del partido de hoy pero bueno queríamos llegar lo que nos ha perjudicado ha sido estos líos que ha habido y estas cosas que ha habido bueno ya estamos ellos han venido aquí a a intentar agua la fiesta y ahora ya si lo han conseguido si si totalmente vaya totalmente no se jugaban nada y bueno partido muy intenso con muchos cortes prácticamente es el resumen de la segunda parte no ha podido ser y ya está hay que decir que ha sido un buen partido que vamos a seguir la forma no de jugar sino la forma de llevar el partido al lado que ellos efectivamente ha sido un poco antideportivo ahí que me salgo que no me salgo después los árbitros después de eso no ha influido en el resultado bueno eso lo dices tú el que el tiempo de Parones y demás que eso no ha influido en el resultado lo dices tú el que sea que lo diga yo digo que sí porque nosotros llevamos un ritmo de sacar esto delante pero bueno un ritmo para adelante si lo cortas de golpe pasas cosas como esta bueno nos despedimos ya prácticamente hasta el año que viene es la última retransmisión y la semana que viene jugamos en Jerez hoy lo han dado todo campeones para mí campeones hasta luego hasta luego y y y y y y